Es para destacar la labor de Patricia Yosen que hoy nos visita. Ella es escultora, es artista plástica, le damos un fuerte aplauso. ¿Cómo te va Patricia? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Ella está radicada, aunque seamos primas, estás radicada en Estados Unidos, Patri, de recreo a México y después a Estados Unidos. Así fue, más o menos. De recreo a México, me fui hace 20 años de la localidad de recreo y viví muchos años en México, 8 años y medio, y después me fui a Nueva York, hice una maestría en escultura. Yo estudié acá en la Mantovani, en la Escuela de Artes de aquí, de Santa Fe. De ahí me fui a México y de México me fui a hacer una maestría a los Estados Unidos, al Instituto Pratt en Brooklyn, en Nueva York. Y de ahí, bueno, la vida me llevó a Los Ángeles y ahí estoy viviendo ahora con mi familia. ¿Cuál fue el detonante? Es decir, ¿cómo pasaste de ser aquí alguien que estaba capacitado a abrirse una puerta para poder salir del país? ¿Hubo un momento especial en tu vida? No, bueno, yo creo que la curiosidad. O sea, a mí la curiosidad me llevó a... Conocí a algunos escultores que venían de México, me interesó la idea de saber qué hacían en otros países, cómo estudiaban, y bueno, me fui, nunca pensando que me iba a quedar, me fui por seis meses a estudiar. Y bueno, cuando uno está en tus 20, todo te parece maravilloso, todo te parece divino, y realmente explorar y conocer no cuesta mucho, ¿no? No es muy difícil. Me quedé en la escuela a estudiar allá, aprendí muchas técnicas nuevas, técnicas que no había conocido acá, y bueno, el panorama se te abre, la vida te da otras oportunidades, y bueno, me quedé. ¿Puede ser que te permitiste esa libertad que no todos se permiten? Bueno, sí, hay que ser muy curioso, y hay que ser muy atrevido, y hay que no conocer muchos riesgos, ¿no? Cuando te... Sí, hay que ser valiente, pero también yo creo que uno desconoce muchos riesgos que tenés, ¿no? Entonces, al no conocerlos, a uno le parece que todo es fácil, ¿no? Y cuando tenés, te digo, yo me fui hace 20 años atrás, entonces era todo parecía... Era diferente, sí. Después ya cuando me mudé a Estados Unidos, yo ya estaba casada, mi marido es de los Estados Unidos, y entonces por eso nos fuimos primero a Nueva York. Y bueno, si te vas a mudar a un nuevo país, y las perspectivas son muy diferentes ahí, la educación, los niveles educativos son muy altos, entonces para mí, con el nivel educativo que tenía, no era suficiente, necesitaba seguir estudiando, y entonces hice una maestría de dos años, me perfeccioné en escultura, y eso me ha dado muchas posibilidades de trabajar en museos, ya no trabajo, doy clases, pero no en ámbitos formales, académicos, como en escuelas, doy clases en museos, en non-profits, organizaciones no gubernamentales, y bueno, para todo eso necesitas tener el grado máximo de escolarización, que es una maestría para un artista. Patricia ha despertado admiración en muchísimos estudiantes aquí en Santa Fe, de hecho, gente que está pasando por la Mantovani, que toma como referencia la carrera que ha hecho ella, es un referente de todos los artistas que están estudiando, principalmente aquí en nuestra ciudad, pero bueno, vamos a pasar a quien tiene la palabra de nuestro equipo, tenemos una artista plástica, se llama Andrea Palero, bueno, Andrea, como para que nos plantees tus inquietudes. Sí, realmente quisiera preguntarte muchísimas cosas. Y cuando uno hace la carrera de Bellas Artes, que pasa por todo, y que pasa por la historia del arte, y que hace escultura uno, y escultura dos, y no todo el mundo se engancha con la escultura, porque es un medio tridimensional bastante difícil de manejar, y es cierto que las técnicas que manejamos aquí, algunas son demasiado primarias, entonces es como que nos falta más desarrollo. ¿Por qué elegiste la escultura y qué es lo que te inspira en el momento, no sé con qué materiales trabajas, pero qué es lo que te inspira en ese momento frente a comenzar? A mí la escultura siempre me gustó, yo creo que eso está definido, cuando vas creciendo tu cerebro va tomando ciertos caminos, para mí la tridimensión fue siempre mucho más fácil que la bidimensión, dibujar era más complicado que hacer una escultura. Yo creo que por esa habilidad también que tuve, y por estar siempre motivada, siempre rodeada de barro, de cerámica, siempre estar haciendo figuritas, siempre estar haciendo cositas pequeñitas, además tuve muy buenos maestros, como Raquel Minetti, que me dio clases excelentes, y que todavía sigue siendo el día de hoy un punto de referente para mí, yo creo que esos maestros me motivaron muchísimo a seguir trabajando en la tridimensión. Además es el medio que más placer me da, y con el que mejor me identifico. Como artista uno encuentra los materiales que te hacen sentir más cómodo, y con los que te podés expresar de mejor manera, o por ahí materiales que a lo mejor no te hacen sentir tan cómodos, pero que la búsqueda entre ese material ayuda mucho al concepto de la obra. Hablando de obras, Gustavo seguramente va a hacer referencia a las imágenes que tenemos aquí, porque hay un motivo que te trae a Santa Fe, Gustavo. Exactamente, estamos viendo ahí un recorrido realmente interesante, incluso para descubrirte Patricia, porque supongamos que hay gente que te está mirando y desconoce tu obra, ¿por dónde pasa el eje central de lo que vamos a observar en esta muestra? Lo que están viendo ahora, que esto va a estar expuesto en la Fundación Ransier Dyer en Esperanza, es un grupo de obras que nace de una mujer que motivó mucho a otras mujeres en el pueblo donde yo nací, en la ciudad de Recreo, en la localidad de Recreo, entre ellas a mi madre. Esta mujer se llamaba Lola Borrás, falleció hace 19 años atrás. Yo recuerdo caminar por el frente de su casa y recuerdo ver pilas de libros amontonadas y hilos y ella bordaba. Y a su casa iban otras mujeres a aprender a bordar. Pero mientras estaban bordando y estaban sentadas, yo creo que Lola lo que hacía era facilitar un ambiente donde ellas pudiesen pensar sus propias ideas, definir sus propias ideas. Y a mí eso es lo que me interesó muchísimo. Una especie de buena anfitriona. Además de anfitriona, yo creo que una persona que les daba mucha seguridad, mucha seguridad para pensar. Además de que les enseñaba una técnica que era exclusivamente reducida para mujeres. Pero mientras estaban ahí, yo creo que Lola era una persona muy avant-garde. Ella era la que venía a Santa Fe, buscaba los libros, revistas, llevaba Recreo, prestaba libros, prestaba revistas para que fíjate, informate, mirá, lee. Constantemente motivando a la gente a conocer más. Era una mujer muy curiosa. Y cuando... Esto tiene un trasfondo muy personal. Cuando yo quedo embarazada de mi nena, empiezo a pensar en mi hija. ¿Qué va a conocer mi hija de mí? Conoce nada más una madre, ¿no? Entonces empiezo a pensar a mi mamá. ¿Qué conozco yo de mi mamá antes de ser mamá? Y la vida que conozco de ella es lo que ella me cuenta de sus momentos con Lola por ahí, que era lo que más sabor le daba a su vida. Entonces empiezo a hacer una obra que tiene que ver con Lola Borrach y empiezo a investigar sobre ella. Y cuando estoy investigando los libros y las revistas y los poemas y todo lo que ella compilaba, porque era una mujer que recolectaba muchísima información, encuentro una libretita donde hay anotaciones. Y en estas anotaciones son símbolos que yo no alcanzo a entender muy bien qué son. Entonces voy a mi mamá y le pregunto, mami, ¿qué es esto? Y mi mamá enseguida me dice, ah, esto es punto garbanzo, esto es almendra, esto es esto y lo otro. Pero son nada más palitos y rayitas, ¿no? Sí, sí. Es un lenguaje. Pero es una clave. Exacto, es un lenguaje, es una clave. Y exactamente lo que vos decís, este lenguaje, esta clave, es lo que yo utilizo como concepto en mi obra para desarrollar. Lo que están viendo ahora son esos símbolos que traspaso a hojas muy grandes. Hay una que mide como 8 metros y que va desde la pared hacia el piso. Pero lo que están viendo ahí son pañuelos hechos en porcelana porque, bueno, Lola también tiene una colección muy grande de fotografías. Y en todas las fotografías las mujeres y los hombres aparecen con unos pañuelos bellísimos, con encajes. Y entonces traté de inspirarme en esas fotografías para hacer este tipo de obras. Karina. Patricia, vos trabajás mayormente con la porcelana. ¿Y con qué otro medio te gusta trabajar más o te identificás más? Para este trabajo he estado trabajando con porcelana. Hice otro trabajo en el 2008 que tiene que ver con paisajes de esta zona también. Y esos también están hechos en porcelana. Lo que están viendo exactamente ahora, eso es grafito y lápiz. Esto es tinta, esto que está pasando ahora mismo es tinta. Yo manejo dentro de los barros, dentro de toda la cerámica, manejo un rango amplio. Pero la porcelana ha sido un material que realmente me ha interesado muchísimo ahora. Es muy complicado de manejar, me ha llevado mucho tiempo desarrollar una técnica. Pero he encontrado una manera de manejar el material que me da mucho placer y que logra hacer el vínculo de lo que quiero. O sea, del concepto, con la obra y el objeto. Entonces, lograr esa parte... Y lograr expresar a través de eso. Exacto. Pero he trabajado piedra, he trabajado bronce, he hecho acuarelas. Dependiendo, el material siempre se va acomodando a la obra, a lo que necesito decir. Lo que nos inspira de Patricia es la pasión con la que aborda todas las cosas. Porque es impresionante, hay un detonante que tiene que ver con su infancia y con sus relaciones. Pero después buscarlo desde la investigación y que eso te vaya inspirando a desarrollar lo que desarrollaste. Porque no fue ese sentimiento solamente. Buscaste y buscaste mucho más. Bueno, lo que pasa es que ellos piensan también que estoy trabajando en un lugar que es completamente diferente y ajeno a Santa Fe. Ellos no conocen ni Santa Fe, ni recreo. Si yo voy con una mujer de allá que se llama Lola y les cuento esta historia, ¿qué les puede parecer? ¿Qué tanto les puede...? Entonces, yo realmente tengo que hacer una investigación muy profunda. Porque además no es nada más una cosa que viene un motivo emocional. O sea, cuando uno trabaja como artista, uno busca decir cosas que si bien empiezan dentro de uno y empiezan con una verdad que uno lleva consigo, tiene que tener otro punto de referente y otro marco conceptual para que la gente pueda entender más o menos de qué estamos hablando. Si no, se queda uno muy en un referente muy personal, que no tiene ninguna cabida en un lugar como el que estoy viviendo ahora. Esta obra va a ser expuesta acá, la gente va a conocer... Mucha gente conoce Lola, Lola Borràs, pero mucha otra gente no. Y la obra cuando la expongo allá tampoco tiene mucha idea de quién es Lola. Pero esto no es una exposición histórica. Yo no estoy mostrando quién fue ella históricamente. Lo que estoy haciendo es nada más tomar a ella como referente para mi trabajo. ¿Dónde queda ese lugar? Para que nos des un punto de referencia en Esperanza, ¿dónde va a estar la exposición? La Fundación Ransayer Dyer está en 25 de mayo, 17.23. Y fíjate que lo traí acá anotado en el teléfono porque la verdad es que... Muy cerca de la plaza. Está muy cerca de la plaza. Me voy a fijar otra vez acá. Acá está. Ransayer Dyer, 25 de mayo, 17.35 en Esperanza. Perfecto. ¿Empieza el jueves? Empieza el jueves. La inauguración es el jueves a las 21. Así que si quieren venir, pasen. Están todos invitados. Hace muchísimos años que no expongo acá y me va a dar mucho gusto verlos y saludarlos. Y nada, que charlemos un ratito. Bueno, le damos un fuerte aplauso a Patricia. Gracias, Patricia. Gracias. Gracias.